Con el próximo periodo vacacional correspondiente a Semana Santa en Puerta, autoridades educativas en Tijuana señalaron que gracias a la colaboración entre la sociedad y el gobierno, el índice de vandalismo en los planteles educativos va a la baja. El delegado del Sistema Educativo Estatal en Tijuana, Leopoldo Guerrero Díaz, señaló que en una importante cantidad tanto de incidencias como económicas han bajado la delincuencia en los planteles durante los recientes periodos vacacionales y confían que continuará a la baja esa tendencia. En el último periodo vacacional tuvimos más del 80% de reducción de vandalismo, es decir, solamente cuatro escuelas fueron vandalizadas y los robos fueron menores, no tuvimos más allá de 100 mil pesos de gastos en recuperación, se ha venido una baja muy muy importante en los últimos ciclos escolares, te puedo decir que en diciembre, por ejemplo, del año pasado que fueron más de 19 escuelas, tuvimos cuatro en este periodo vacacional, en Semana Santa tuvieron seis escuelas el periodo pasado, esperemos que en este podamos salir en saldo blanco. Asimismo, señaló que el costo que se ha generado por los actos delictivos son absorbidos por el seguro que tienen los planteles, pero debido a lo tardado que pueden llegar a ser los trámites, el sistema educativo se encuentra en todo momento en la disposición de hacer el desembolso al fin de no aplazar el inicio de clases. Las escuelas tienen un seguro, están aseguradas, sin embargo el proceso es un poco lento con el trámite de las aseguradoras, además de que llegue a un fondo revolvente, sin embargo nosotros tratamos de garantizar primero que tenga funcionalidad la escuela, que no separe el servicio educativo de esa manera, si hay que invertir de manera inmediata lo hacemos. En Tijuana UTV Unirradio informa David Chirinos Cortés.